Muy bien, bueno, buenos días, muchas gracias, muchas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Diputación y al delegado de la Junta su calidad acogida y sobre todo quiero dirigirme a los habitantes de la provincia y reconocerles su excelente comportamiento, su capacidad de sufrimiento, su capacidad de aguante durante todos estos meses en los que esta provincia ha sido duramente castigada por el coronavirus. Yo creo que, como muy bien ha dicho el presidente de la Diputación, ha sido el esfuerzo de todos, el compromiso de todos, la responsabilidad de todos lo que ha conseguido mitigar el terrible efecto y la altísima tasa de seroprevalencia que ha tenido esta provincia con esta enfermedad. Esto no ha acabado, todos somos conscientes de que no ha acabado, aún nos quedan meses de duros trabajos y de medidas a veces que serán costosas, pero hay un horizonte y la gente tiene que saber que hay un horizonte, que esto va a pasar, que vamos a salir de aquí y que en unos meses todo esto acabará siendo una pesadilla, una pesadilla que convendrá no olvidar, porque yo creo que de estas cosas también hay que sacar algunas experiencias, sobre todo para valorar qué es importante y qué no es importante en la política y en la vida. Por tanto, mi agradecimiento a la Diputación, a todos los alcaldes de esta provincia, que han trabajado muy duramente por proteger a sus vecinos, por hacer la mejor política posible y que han demostrado capacidad de sacrificio, de entrega y de solidaridad. Es una cosa que es obligado a hacer antes de decir cualquier otra cosa. Por lo demás, hemos venido a una gira que estamos haciendo por todas las diputaciones y por todas las provincias para explicar la política, el cambio de la ley de ordenación del territorio. Todos ustedes saben que esta ley está bloqueada desde hace ya muchos años, es una ley que no ha podido desarrollarse, entre otras cosas, porque exigía una mayoría de dos tercios y, sobre todo y fundamentalmente, porque era una ley que, como muy bien ha explicado el presidente de la Diputación, parecía imponerse de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Y nosotros queremos que la política ha de hacerse de abajo a arriba, que la política ha de hacerse desde el territorio, que ha de hacerse hablando con los alcaldes, que ha de hacerse hablando con las diputaciones, que es necesario hacerla, que es necesaria una ordenación del territorio que permita que esta comunidad preste servicios de manera racional, que le dé futuro a esta comunidad, que le asegure unos servicios de calidad a todo el territorio, de calidad y eficiencia, pero que eso no puede ser impuesto, eso tiene que ser gestionado, hablado y trabajado de abajo arriba y admitiendo también las peculiaridades de cada territorio, como son aquí las comunidades de Villa y Tierra, de las que hemos estado hablando un buen rato, que seguro van a tener un buen encaje en esta ley de ordenación del territorio, en esta reforma de la ley que esperamos poder llevar a cabo en la presente legislatura y, concretamente, en este periodo legislativo, antes del verano. Esto es un poco el objeto de la visita y, bueno, quedamos a su disposición para responder a cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, como ustedes bien saben, esto ha sido objeto de varias consultas. Una de ellas se hizo a la Secretaría de Estado del Ministerio, a la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado ratificó el informe de los servicios jurídicos de la Junta y el comisionado de Transparencia recientemente ha emitido un dictamen que es de obligado cumplimiento, que nos obliga a retrotraernos a los momentos de la solicitud, cosa que ya ha indicado la Consejería de Familia, la propia consejera, que se va a proceder de manera inmediata a retrotraernos a ese momento. Esa es la fase en la que estamos ahora, pero sí que quiero que la población sepa que no han sido solo los servicios jurídicos de la Junta, sino también la propia Abogacía del Estado del Ministerio la que ratificó esa decisión. En este momento hay que acatar la decisión del comisionado de Transparencia, no nos queda que eso es como procede, y retrotraernos a ese momento y volver a solicitar la opinión, que no la autorización, de dichos centros. No sé si tienen algún dato que si, cuando se han procedido a las restricciones en Madrid, se ha venido mucha gente desde Madrid a la provincia de México, a la provincia de México, a la provincia de México. En este momento no tenemos datos de tarjetas, porque todavía es pronto. Ya saben que nosotros monitorizamos las tarjetas que vienen de otras comunidades. Es pronto, no ha pasado aún ni una semana. Nosotros sí que hemos notado y sí que está registrado un aumento durante todo el verano y luego un aumento también definitivo, porque incluso en algunos centros educativos se ha observado un incremento del número de alumnos. Hay una población que ya había previsto esta situación y había fijado su residencia habitual en lo que antes era su segunda residencia. Con lo cual, esperamos que el impacto no sea tan alto como fue en la primera ola de la pandemia. Pero, bueno, nosotros hemos manifestado nuestro acuerdo con estas medidas. Yo creo que si hay un sitio donde se entiende bien la postura de la Junta de Castilla y León, probablemente es en esta provincia. Yo creo que a los ciudadanos de esta provincia no hay que explicarles por qué la Junta de Castilla y León ha apoyado unas medidas que viene proponiendo desde hace meses. Sí, la gestión de sanidad creo que se nos fue preocupada la semana pasada principalmente con este cierre de Madrid. Pero, bueno, hay mucha gente que trabaja ... ...rereanos, laulenses, pero bueno, estamos en España, que trabajan en Madrid y que van a ir a la diaria y que el trabajo normalmente es una de las nubeales que tiene este cierre de la movilidad. Entonces, la primera pregunta es si se van a proponiar algún tipo de medidas de reducción de aforos en trenes o autobuses y si se va a cometer esto en combinación con la comisión de billetes? Bueno, ya lo hemos hecho, lo hemos hecho al ministro Avalos, le mandamos una carta hace más de una semana de la que, desgraciadamente, aún no hemos tenido respuesta, solicitando que en los trenes, en el transporte público, existiera un sistema de venta de billetes que nos permitiese no colocar enfrente, reducir el aforo al 50%, no colocar enfrente unos de otros a los viajeros, extremar las medidas de higiene, todas las cosas que nos aseguran, en la medida en la que es posible asegurar una disminución del riesgo de transmisión del virus, creemos que eso es importante. Las medidas ahora mismo parece que están funcionando bien, en la provincia de Segovia la incidencia está más controlada casi que en ninguna otra de las provincias, es curioso, vamos, no es curioso, es bastante razonable. Soria y Segovia están teniendo mucho mejor comportamiento en esta segunda ola que el resto de las provincias, quizás porque conocen mejor que nadie la importancia de adherirse a las medidas de higiene y de seguridad. Bueno, las medidas en León y Palencia las anunciará la consejera de Sanidad a lo largo del día de hoy. Hoy hemos hablado con los alcaldes de León y Palencia para confirmarles que serán de aplicación las mismas medidas de restricción que se han aplicado en la Comunidad de Madrid, que se aprobaron el otro día en el Consejo Interterritorial y que nosotros, en coherencia con nuestra postura, vamos a aplicar en aquellas capitales de la comunidad que superen los límites indicados en aquel acuerdo. Yo quería hacer un análisis sobre las protestas del Estado de la Comunidad 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 de la Comunidad. Vamos a volver a la normalidad a la mayor velocidad posible. Vamos a avanzar en ese camino en muy poco tiempo. Probablemente en cuestión de días vamos a tomar, o de horas, decisiones a ese respecto. Pero también tenemos que entender, y yo creo que es de agradecer, que la pandemia nos ha obligado a tomar más decisiones de protección en la asistencia, que tienen que mantenerse en gran parte y que la población, yo creo, ha comprendido perfectamente, y yo creo que en esta provincia, hoy lo hablábamos, la población ha asumido de manera muy razonable que había cosas que durante la pandemia había que hacer. Hay cosas que hay que mantener, porque la pandemia no ha pasado, porque nos quedan meses, pero es verdad que nosotros necesitamos volver a la atención presencial lo más rápida, y de manera más segura posible. Estamos, ya le digo, trabajando en ello, hemos trabajado también en el cambio de la asistencia telefónica, somos conscientes de los problemas, pero también somos conscientes de que la inmensa mayoría de la población se ha comportado de una manera razonable. Sí pedimos, y yo quiero pedírselo hoy también aquí, una comprensión especial para nuestros equipos de atención primaria. Nuestros equipos de atención primaria están haciendo un trabajo impagable, un trabajo muy fatigoso, que la gente no ve, la gente no comprende que la asistencia telefónica es agotadora, hay gente recibiendo 70, 80, 100 llamadas en una mañana, es un trabajo de muchísima presión, en lo cual, además, no son tus condiciones. A nadie le gusta trabajar así. Y yo lo que pido para nuestros equipos de atención primaria es el apoyo y el aliento que merecen. No podemos pasar del aplauso a la crítica sin solución de continuidad. Son unos excelentes profesionales que están trabajando en unas condiciones muy difíciles, muy difíciles, y que merecen el respeto y el aliento de su población. Son circunstancias excepcionales. El otro día alguien en el Parlamento nos acusaba y dice «Bueno, es que este ha sido el peor verano de la historia». Y dije «Bueno, si tienes alguna otra novedad me la puedes explicar». Porque, efectivamente, esto ha sido el peor verano de nuestra historia. Este será un verano que recordaremos durante años y años. Este será un verano y un año que quedará marcado en los libros de historia. Esto será una crisis sanitaria que se estudiará en los libros de historia. Y hemos conseguido salir adelante en unas circunstancias muy difíciles. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar la perspectiva de que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo todavía, es algo que marcará la historia, no de nuestro país, la historia de nuestro continente, la historia del mundo. Hoy sí, en política, se viven días históricos con muchísima frecuencia, pero hay que decirles que esto sí quedará en los libros de historia. Y yo creo, además, que el comportamiento excepcional de nuestra población en estos meses también quedará en los libros de historia. Sí, también quisiera preguntar. ¿Cómo es el centro de atención COVID? En el centro de la atención primaria, en el centro de la atención primaria, en este centro de la atención primaria, en el centro de la atención primaria, en el centro de la atención primaria, en el centro de la atención primaria, capital, si por una parte ya tienes, decidido cuánto puede ser el lugar escogido, y por otra parte también han preparado la presentación de la capital, si puede tener alguna complicación, Estamos lejos de las tasas que nos han obligado a tomar medidas en León y en Palencia, pero eso no quiere decir que podamos relajarnos. Sobre el centro en concreto en Segovia y su localización, he de decirle que yo solo soy el vicepresidente de la Junta, a pesar de lo que algunos creen, y que la consejera de Sanidad es la que lleva el tema y será la que dará la información. No, en este momento no la tengo en mi mano. Pero sí que queremos decir a los ciudadanos de la capital que hay que mantener las medidas, que hay que extremar las medidas, que las cifras ahora son buenas, pero que todos sabemos lo que tarda en empeorar si uno se relaja, y que tenemos que valorar también el impacto de la movilidad de la Comunidad de Madrid a esta provincia y, por tanto, extremar las medidas de higiene, el aislamiento, disminuir el contacto social, todo lo posible. Muy bien, pues lo he intentado. Bueno, pues esperamos, primero, conocer los datos suficientes para poder elaborar un presupuesto con cierta garantía. Segundo, esperamos avanzar también en el conocimiento de cómo se van a repartir los fondos europeos, que, como todos ustedes saben, es un asunto vital para poder hacer unos presupuestos en los próximos años. Y esperamos que haya un replanteamiento o la intención de presentar un replanteamiento sobre la financiación autonómica. La verdad es que en estos días los fondos de la crisis al final han acabado repartiéndose de manera incluso más perjudicial que la financiación autonómica habitual. Y creemos que está bien hablar de la crisis demográfica, hablar del problema demográfico, hablar del reto demográfico, pero que a la prédica ha de seguir el trigo, porque si nos quedamos solamente en la prédica, pues la verdad esto nos sirve de poco. Necesitamos que se introduzcan criterios demográficos en el reparto de la financiación autonómica. Necesitamos que se tome en serio el asunto del reto demográfico. He de decirles que la semana pasada mantuvimos una reunión en las regiones del reto demográfico para incidir en este aspecto, en el reparto de los fondos europeos también, y que creemos que este es uno de los retos políticos más importantes de esta legislatura. Si el Gobierno central, si el Parlamento no tiene en cuenta la situación del reto demográfico, no solo va a conseguir que las comunidades sientan desapegos, sino que probablemente va a originar una crisis política de magnitudes considerables, porque lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo en nuestra comunidad, y lo estamos viendo en otras comunidades, es que aquellas provincias que se sienten desapegadas políticamente de la nación, aquellas provincias que se sienten abandonadas por la ausencia de políticas que afronten el reto demográfico, van tomando sus propias decisiones políticas también y van convirtiendo el Parlamento en una suma de partidos uniprovinciales que van a hacer que se origine no solo una crisis de financiación autonómica, sino una crisis de sostenibilidad de nuestra democracia tal y como la conocemos y de nuestro Parlamento tal y como lo conocemos. Solo hay que ver cuál es la configuración actual del Parlamento y la que era hace 10 o 15 años y prever lo que puede suceder si esto sigue funcionando de esta manera. Por tanto, ya se lo dijimos a la ministra y hemos reiterado, esto no solo es un problema de financiación, es un problema de modelo político y los presupuestos han de seguir a las declaraciones. Si volvemos a quedarnos en las declaraciones, pero los presupuestos se vuelven a repartir, como siempre, el problema político se va a hacer real en menos tiempo del que parece. Gracias por ver el video.